que tú dejados todos los asuntos te apliques con tenacidad y te esfuerces en la sola tarea de hacerte cada día mejor lo apruebo y me complazco en ello y no sólo te animo a que perseveres sino que además te lo ruego más te prevengo que no tomes ciertas actitudes que llamen la atención en tu porte o en tu forma de vivir como hacen aquellos que no desean el progreso espiritual sino la admiración las cartas a lucilio o también como se conocen las cartas a un estoico es un compendio de las 124 cartas que le escribió séneca a su pupilo lucilio y en esas cartas podemos hallar enormes y abundantes perlas de sabiduría en esta ocasión vamos a hablar sobre la carta número 5 en la cual nos enseña séneca cómo debería ser el comportamiento de un filósofo y además cómo dejar atrás el miedo las dos cosas están relacionadas así que veremos cómo vivir de acuerdo a la filosofía de acuerdo a la naturaleza que era el propósito del ser humano que viviéramos nosotros de acuerdo a nuestra naturaleza y de esta manera también podremos dejar atrás el miedo liberándonos del miedo y de actitudes cerradas pues nos liberaremos de muchos de los obstáculos de las cosas que impiden que podamos tener una vida maravillosa y que alcancemos la perfecta serenidad y como esto de vivir serenamente y felices no sólo es importante sino que es urgente empecemos ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y que puedas vivir también la vida que has soñado y la que naciste para vivir porque tú no llegaste aquí para vivir no 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 tú naciste para brillar y ser feliz mi nombre es pablo arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas bien en la frase del principio en el párrafo del comienzo le dice séneca al auxilio que le ruega que persevere en la tarea de mejorarse algo que tenemos que hacer todos nosotros esforzarnos día a día por ir mejorando pero que se cuide de ciertas actitudes externas que son más propias de las personas que quieren la alabanza en lugar del progreso espiritual cuáles son esas actitudes volvamos con séneca el porte descuidado el cabello sin cortar la barba un tanto desaliñada una declarada versión a la vajilla de plata el jergón colocado en tierra y cualquier otra singularidad que persiga la ostentación por camino equivocado debes evitarlo bastante odioso resulta el propio nombre de filosofía aunque la practiquemos con discreción que no sucedería si comenzáramos a separarnos de las costumbres humanas que en nuestro interior todo sea distinto pero que el porte externo se adecúe con la gente bien esta es una distinción clara que hacía séneca con respecto a los filósofos cínicos no olvidemos que el fundador del estoicismo xenón de sitio estudió con crates un filósofo cínico los filósofos cínicos les decían también los perros porque porque los filósofos cínicos despreciaban cualquier comodidad física cualquier posesión de bienes materiales pensaban que cualquier comodidad cualquier bien era un impedimento para la virtud y les llamaban los perros entonces porque vivían en la calle vivían mendigando comida y también no tenían ningún problema en realizar funciones naturales a la vista de todo el mundo de fecare a la vista de todo el mundo y poco aseo también entonces xenón de sitios pues no estaba de acuerdo con este tipo de vida y entonces creó su propia escuela el estoicismo en la cual pues aunque la virtud sigue siendo lo más importante pues la hay cierta moderación dejan la extravagancia la el torturar al cuerpo para vivir una vida más ordenada una vida austera pero que no sea con tanta privación una vida normal sin embargo lo que previene también séneca es que muchas veces cuando empezamos a hacer cierto avance espiritualmente queremos que eso se note y entonces empezamos a realizar gestos o con frecuencia cambiar nuestra conversación y hablar acerca de estas cosas que estamos haciendo con el ánimo de impresionar y qué es lo que ocurre porque es tan importante esto porque el hecho de querer que me alaben que la gente me admire y entonces empezar a usar como estas cosas exteriores esas cosas no son muy apropiadas lo que queremos es realmente hacer una transformación sin necesidad de adornarnos porque cuando yo me adorno lo que estoy es engrandeciendo mi ego viviendo para ese falso yo con el que solemos identificarnos y la cuestión del crecimiento espiritual se trata con es de lo opuesto de irme liberando del ego entonces cuando yo tengo la necesidad de aparecer como un filósofo de ir filosofando para que la gente me vea pues es que estoy siendo todavía gobernado por el ego y eso no es una muy buena señal de crecimiento espiritual continuemos con séneca esto es lo primero que garantiza la filosofía sentido común trato afable y sociabilidad objetivo este del que nos separará la de semejanza cuidemos que estas cosas con que pretendemos conseguir la admiración no sean extravagantes y odiosas por supuesto nuestro propósito es vivir conforme a la naturaleza y va contra la naturaleza torturarse el cuerpo desdeñar el fácil aseo buscar el desaliño y servirse de alimentos no sólo viles sino repugnantes y groseros aquí una de las ideas más importantes del estoicismo vivir de acuerdo con la naturaleza que es lo que ocurre nosotros los seres humanos necesitamos cierta cantidad de bienes para poder sobrevivir alimento por ejemplo podernos cubrir para el frío tener un hogar donde dormir necesitamos también de algunos otros seres humanos para poder sobrevivir esas son cosas que están de acuerdo a nuestra naturaleza los peces están en el agua y necesitan un tipo de ambiente diferente para sobrevivir los pájaros necesitan otro tipo de cosas para sobrevivir las fieras necesitan otro tipo de cosas para sobrevivir nuestra naturaleza nos pide un mínimo de cosas para sobrevivir a eso se refiere séneca de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza de esta manera castigar nuestro cuerpo con comidas asquerosas como hacían los cínicos o cosas por el estilo pues va en contra de nuestra naturaleza debemos cuidarlo apropiadamente con cariño para que no sólo sobreviva sino que podamos florecer porque la idea es eso no vivir solo sino brillar y ser felices y otra de las cosas que señala aquí séneca muy muy importante es que los resultados de la vida filosófica debe ser que seamos nosotros más amorosos más amigables más fáciles de llevar no existe eso de que voy haciendo progreso espiritual pero me vuelvo una persona más cascarrabias más no 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 cuando nosotros vamos haciendo progresos vamos elevando nuestro nivel de conciencia lo que ocurre es que nos volvemos seres más amigables más tolerantes más amorosos porque porque nuestro verdadero ser es amigable es amoroso nuestro es nuestro ego el que es egoísta egocéntrico el que primero está pensando en cómo voy yo que gano yo todo para mí todo para mí yo soy el centro del mundo demen más atención demen más privilegios no me causen tantos problemas que soy yo 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 entonces cuando nosotros vamos elevándonos espiritualmente vamos dejando atrás todos esos condicionamientos del ego y lo que va resultando es que somos personas más agradables ahora bien necesitamos ciertas cosas mínimas para vivir y florecer pero también debemos tener cuidado con la frivolidad completamente anti estoico de la misma manera que apetecer cosas refinadas supone frivolidad así evitar las corrientes y asequibles sin gran gasto supone desatino la filosofía exige frugalidad no castigo además puede existir una frugalidad sin desaliño esta medida me complace moderar la vida en medio de las buenas costumbres públicas que todos no sólo contemplen nuestra vida sino que la prueben los estoicos alertaban de irse al extremo de las privaciones y castigar al cuerpo pero también hablaban de la frivolidad de estar pensando siempre en lo más lujoso en lo último de la moda también es eso es anti estoico porque es una clara muestra de vivir todavía bajo el dominio del ego cuando yo quiero sólo la ropa más fina que necesito tener el último teléfono que mi coche tiene que ser el último también que ando detrás de todas estas cosas súper finas y que no puedo sino comer en los restaurantes más finos o que tengo que estar en los lugares de moda para que me vean o que las vacaciones tienen que ser en sitios súper exclusivos todas estas aspiraciones son ridículas son generadas por el ego porque lo que buscan es que las otras personas me admiren y entonces vivo yo de cara a los demás vivo sometido a la opinión de los demás eso no eso es una clara muestra de falta de progreso espiritual continuemos con séneca en conclusión que haremos lo mismo que los otros no habrá diferencia alguna entre nosotros y ellos muchísima sepa que somos diferentes de la gente quien nos examine más de cerca el que entre en nuestra casa admire más nuestra persona que nuestras pertenencias es noble aquel que usa la vajilla de barro del mismo modo que la de plata y no lo es menos el que emplea la de plata al igual que la de barro propio de un espíritu pusilánime es no poder soportar las riquezas las riquezas nos dicen los estoicos son de esos bienes preferidos e indiferentes es decir yo prefiero ser rico que ser pobre pero al final eso es indiferente para vivir feliz para los estoicos sólo la virtud basta para ser feliz si yo me comporto bien si soy una buena persona eso es lo único necesario para ser feliz yo puedo ser feliz y pobre o puedo ser feliz y rico entonces la riqueza como tal no marca una diferencia es por lo tanto indiferente entonces son bienes indiferentes pero que a su vez son preferibles como la salud yo puedo tener una salud deteriorada y aún así ser feliz o puedo tener una muy buena salud y ser infeliz entonces la salud por lo tanto no hace la gran diferencia es otro de esos preferibles indiferentes sin embargo yo no puedo ser feliz si soy una mala persona no hay forma y las personas verdaderamente felices son buenas personas por eso la virtud es realmente lo único que necesitamos para ser felices eso es lo que nos dice séneca y a continuación séneca nos dice de dónde proviene el miedo más voy a compartir contigo también el pequeño lucro de este día he hallado en los escritos de nuestro hecatón que la supresión de los deseos aprovecha a la par como remedio del temor afirma si dejas de esperar dejarás de temer y continúa séneca ni me admiro que ambos discurran así uno y otros son propios de un espíritu indeciso uno y otros son propios de un espíritu ansioso por la expectación del futuro pero la causa más profunda de lo uno y de lo otro es que en lugar de acomodarnos a la situación presente proyectamos nuestros pensamientos en la lejanía por ello la previsión el bien máximo de la condición humana se convierte en un mal las fieras huyen de los peligros que ven una vez los han evitado están seguras nosotros nos atormentamos por el porvenir y el pasado muchos de nuestros bienes nos perjudican pues el recuerdo hace revivir la angustia del temor la previsión la anticipa nadie está penado tan solo por el mal presente que nos dice séneca que la esperanza que que la previsión que la capacidad de prever el futuro que es realmente lo que nos hace humanos es una característica de la inteligencia humana que eso nos hace miedosos que por no estar nosotros acomodados al presente vivimos preveyendo el futuro nos imaginamos desgracias en el futuro y entonces nos llenamos de temor que las fieras tienen un peligro huyen del peligro y una vez el peligro desaparece ya están en paz están tranquilas nosotros no vivimos atormentados por esa capacidad que tenemos de imaginar el futuro y solemos imaginarnos un futuro negro entonces eso nos causa miedo esto es real cuando nosotros estamos cada vez más presentes cuando nosotros atendemos más al momento presente si tú por ejemplo en este momento estás prestando full atención a lo que yo te estoy diciendo en ese momento no te estás imaginando desgracias si tú cuando estás por ejemplo comiendo estás atendiendo a lo que estás comiendo atendiendo a la experiencia que estás teniendo mientras comes en ese momento no te estás imaginando desgracias si tú cuando estás trabajando estás concentrado en lo que tienes que hacer en lugar de estar imaginando cosas en ese momento no estás llena creando motivos para sentirte temeroso gran parte de nuestros temores son producto de nuestra imaginación por eso séneca decía exactamente eso que gran parte de nuestros miedos están más en la imaginación que en lo real entonces cuando nosotros nos dedicamos más al momento presente lo que vamos a ver es que muchos de los miedos si no casi todos desaparecen porque no son reales esos miedos simplemente los adquirimos por que nuestra mente no está educada para atender a lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora y entonces la dejamos volar libremente y ella empieza a darnos problemas por eso una mente enfocada en el momento presente es una mente feliz porque porque si tú ves la mayor parte de las veces la gran mayoría de las veces tu momento presente está bien tú puedes estar súper estresado súper ansioso pero eso se debe a que tu imaginación ha estado creando escenarios trágicos pero si tú revisas vale estoy estresadísimo estoy súper ansioso lo que sea pero qué me está pasando en este momento la mayor parte de las veces es que nada que ese estrés es producto de tu imaginación entonces cuando nosotros estamos anclados al momento presente la mayoría de esos miedos simplemente desaparecen porque no les prestamos atención dejan de existir y veremos que nuestra existencia es cada vez más serena más amable y más alegre amigo mío y amiga mía si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte no olvides suscribirte y por aquí te dejo otro episodio de las notas del aprendiz cargado de extraordinarias lecciones yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande que es lo más importante por eso te digo yo gladiador que nos vemos muy pronto chau